Hace 78 años, un sábado 15 de septiembre, pero del año 1945, nació Lenín Francisco Domingo Cerda, conocido popularmente en el ámbito salsero como Frank y Dante, en Santo Domingo, República Dominicana. Bravo Sonero, compositor y director musical de su propia banda, la orquesta Flamboyam, que se caracterizó por su postura inconforme y rebelde, en contra de la guerra, la discriminación social y principalmente contra la clase política de nuestros países latinoamericanos. Desde niño mostró su interés por la música y aprendió a tocar la guitarra y el piano. A los 14 años se trasladó a Nueva York con su familia, donde se empapó de la cultura al barrio latino. La juventud de Frank y Dante fue una etapa de aprendizaje, exploración y rebeldía, explorando diferentes ritmos y géneros, siendo muy importante para forjar su personalidad y su estilo musical. Reconoció en el entonces adolescente Willy Colón un estilo a seguir. Asimismo, le atrajo enormemente aquella forma de arreglar musicalmente los temas del maestro Eddie Palmieri y su orquesta La Perfecta, así como la manera en que Ismael Pat Quintana interpretaba los temas, los cuales incorpora de manera inmediata en su primera producción con su orquesta Flamboyam en 1968, bajo el sello Cotique, titulado Los Coquetones, en la cual el propio Quintana participa en los coros. La segunda producción de Dante con la Flamboyam es en el LP Different Directions, lanzado en 1970, también bajo el sello Cotique. Dante sigue su línea trombonística al estilo de Palmieri, aunque todavía no mostraba su vena lírico-social, sino hasta el lanzamiento de su tercera producción, en 1970, titulado Se Viste de Gala, también del sello Cotique, donde da las primeras señales de su preocupación social, interpretando el hit Venceremos, en 1972. Dante ve su talento ser reconocido al recibir la propuesta del propio Larry Harlow para producirle su nuevo trabajo musical. La producción fue llamada Frankie Dante y Orquesta Flamboyam con Larry Harlow, de nuevo bajo el sello Cotique. Aquí ya da muestras de la irreverencia que lo inmortalizaría. Frankie consigue imponer la cuna del son, pero son los temas, yo te seguiré, vive la vida hoy, y principalmente, presidente Dante, quienes catapultan su aceptación por parte de los seguidores del movimiento salsero. Dante empezaría a presentarse en clubes de la noche salsera, como el Cabo Rojeño y el Chita, donde serían testigos de su talento musical, prefiriendo así este reconocimiento al de la crítica formal y se aleja un poco del ambiente de los estudios musicales, dedicándose más a los shows. En 1975, ya con el genial pianista Marco Lino Dimont, a quien conoció precisamente en una presentación en un club, produce su obra máxima, titulada Beethoven's 5. Posteriormente, durante la segunda mitad de la década de los 70, grabó otras producciones, siempre con la empresa Cotique, de los productores George Goldner y Stan Levis. Uno de estos álbumes es una recopilación con algunos de sus mejores números. Cabe destacar que su temática se inclinó principalmente por lo social y la situación política mundial de la época, en contra de la guerra, la discriminación social y principalmente contra la clase política de nuestros países latinoamericanos. El panorama no ha cambiado mucho en los últimos 50 años, así que su música aún continúa teniendo vigencia. Entre sus temas exitosos podemos mencionar Coquetona Fugitiva Paz Venceremos La cuna del som Presidente Dante Yo te seguiré Los rumberos El quinto de Beethoven Porque adoré Del gran tite curad Alonso El pipón Y chupa el pirulí Tema de Arsenio Rodríguez Lastimosamente, Frankie Dante fallecería víctima de un cáncer en el mes de marzo de 1993. La música y la voz de Dante ha dado mucho de qué hablar. Es amado por unos y odiado por otros. Un personaje polémico en lo que respecta a su estatus de salsero. Pero la verdad es que en el mundo de la salsa, la obra de Frankie Dante merece un lugar destacado y sus canciones hacen parte del legado de nuestra cultura musical. Feliz cumpleaños, allá en Orquesta Celestial, para el gran Frankie Dante.